Para mi querido esposo, que no se la olvide nunca, y para todos los hombres. Si me casé con usted, no piense que soy su esclava, yo solamente seré su compañera sagrada. Si no quiere que lo corra, no me trate por las malas. Si me casé con usted, no piense que soy su esclava, yo solamente seré su compañera sagrada. Si no quiere que lo corra, no me trate por las malas. Solo estoy amenazando, si no, que me causa rabia. Si piensa que me compró, me está pisando la raya. Si me pone un dedo encima de que lo dejo es palabra. Además, soy jovencita y usted no es el que me amarra. No es la primera mujer en el mundo divorciada. Padre Sanz me dio domingo y eso fue cuando, chaval. ¡No juegan! Y no va a venir otra por ahí que ni siquiera me acabo de comer. Para que me estén rando, me va a pasar y me va a pasar. ¡Sabroso! Si no quiere dormir afuera, no llegue la madrugada. Ni voy a lavar camisas con otra fragancia rara. Ni me venga con embuste, porque eso me desagrada. Si no quiere dormir afuera, no llegue la madrugada. Ni voy a lavar camisas con otra fragancia rara. Ni me venga con embuste, porque eso me desagrada. Yo no soy esa mujer que sufre y llora callada. Que al marido no le gusta, ni que se pinte la cara. Y el muy pavo con la otra, mirándose a una pantalla. Si quiere que lo respete, pide muy bien sus palabras. Si fuera se fue muerto, si me da una duermetada. Porque yo no estoy dispuesta a soportar carayamadas. ¡No jueguen! Y así es sabroso, señores.